¡Uno! ¡Vamos! ¡Sigue los rastros! ¡Peligro 3! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Peligro 2! ¡Continúa por los rastros! ¡Peligro 2! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para una curva cerrada derecha! ¡Peligro 3! ¡Sigue a la derecha! ¡CAP 194! ¡Peligro 3! ¡Un kilómetro! ¡Mantente en los rastros! ¡Peligro 1! ¡Peligro 2! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Prepárate para una curva cerrada derecha! ¡Peligro 1! ¡Sigue recto en los rastros! ¡Un kilómetro! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Sigue recto en los rastros! ¡Dos kilómetros! ¡Peligro 1! ¡Dos kilómetros! ¡Pepárate para girar a la izquierda! ¡Continúa por los rastros! ¡Peligro 3! ¡Un kilómetro! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Sigue recto en los rastros! ¡Un kilómetro! ¡Muy bien hecho! ¡Si seguís...